¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Estoy bastante viendo un muy bonito día, el día de hoy. Hoy es el segundo video de la semana. Recuerden que ya hubo uno el martes, este es el segundo. Y el día de hoy les traigo un caso en el que sí van a tener que voltear un poquito la pantalla porque yo sé que muchos me ponen de fondo mientras están haciendo sus cosas y yo solamente les voy narrando la historia, como en el video pasado. ¿Qué les gustó mucho esa historia? Entonces, les voy a traer un poquito más seguida. Igual podemos hacer como que días a la semana por secciones, ¿saben? Puede ser, no sé, ¿ustedes qué opinan? Así como el domingo de historias paranormales de ustedes, puede ser el martes de historias de ese estilo, o cosas así, se me ocurren de repente, como para tener más organización en el contenido. Pero bueno, entonces, el día de hoy les traigo un caso que se está haciendo viral tanto en Reddit, como en Twitter, como en otras redes sociales. Literal lo vi de que ayer no tiene mucho y pues obviamente dije, no, yo se los tengo que platicar, entonces vine hoy. Justamente mientras ustedes estén viendo esto, yo lo acabo de subir porque lo estoy grabando el mismo día que ustedes lo están viendo. Pero bueno, entonces, antes de comenzar recuerden suscribirse aquí. ¿Qué? Sí, ok, nada más suscríbanse y activen la campanita de notificaciones donde diga todas. Muy bien, y ¿qué otra cosa? Bueno, aquí están apareciendo mis redes, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Nada más, 50 secundarias, 50 personales, 50 nada. Solamente estas cuatro son las que yo manejo, ¿ok? Y pues bueno, entonces, ¿qué les parece si continuamos de una vez con este video? Como les dije, como este sí tiene imágenes reales, necesito que volten hacia la pantalla. Y entonces, pues muy bien, ¿qué les parece si comenzamos de una vez adelante? Ok, esta publicación original se hizo en Reddit, desafortunadamente, y no tengo idea por qué, no sé qué tipo de reglas rompió dentro de Reddit, pero la publicación original ya no la encontramos. O sea, ya se las borraron las mismas personas de Reddit, se las borraron por alguna extraña razón. Entonces ya no la encontramos, pero afortunadamente una persona, bueno varias, pero donde yo lo leí, este, puso lo que había en ese post de Reddit acá en Twitter, y es de donde yo lo leí, aquí les voy a poner el usuario de donde yo saqué la info. Y como les digo, obviamente fui a Reddit como a buscar qué más había, ya no hay más. Lo que sí sabemos es que este usuario de Reddit no había publicado antes como cosas, ya saben, como para engañar gente, para asustar gente, ni nada. Simplemente él estaba compartiendo lo que estaba viviendo en su casa. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos ya de una vez con los tweets? Aquí dice, en Reddit circulan desde ayer estas fotografías tomadas con el night shot de Samsung. El usuario dice que escucha ruidos extraños en su cocina desde hace meses. Finalmente decidió investigar con lo que tiene y sube esta imagen que vamos a estar viendo. Ahora pues están viendo que está la cocina pues en medio de la foto. Y bueno, fíjense siempre como a la parte oscura de la cocina, ¿ok? Así hasta el fondo. Así con esta foto que vemos, bueno, no se puede ver como tal una figura, pero sí se ve como algo oscuro ahí al fondo. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, las fotografías a primera vista no llegan a ser impactantes, pero si mires fijamente en el lugar más oscuro de la foto, como les está diciendo, puedes empezar a sentir los escalofríos, como si alguien estuviera mirando de regreso. Entonces siguen compartiendo esta foto. A lo que después de unos días dice, hoy dejó corriendo la cámara durante la noche y esto fue lo que captó. Así que adelante con ese video. ¡Qué terror, ¿verdad? Ok, sigamos. Dice, los usuarios de Reddit editaron la gama de las fotos para revelar lo que se esconde entre las sombras. Entonces ya ahora sí, con esta edición de fotos, podemos ver al fondo pues la figura de lo que es. O sea, se ve como una persona de pelo largo, cara a lo mejor blanca, no sé si tanto por los matices que le pusieron a la foto, y que está totalmente vestida de negro. Imagínense que eso los esté viendo al fondo de tu cocina. ¡Qué horror! Cuando tú estás viendo directamente, o sea, él está tomando las fotos porque desde el principio él sintió que ahí en su cocina había ruidos extraños. Aquí hay otra foto un poco más, pues sí, también como editada, simplemente los colores, ¿ok? Para que se alcance a ver. Acá, algunos dicen que no es un fantasma, que es un squater, que es un hombre que vive en su departamento, por lo pronto estaremos refugiados en la tierra. Bueno, eso dice el tuit. Recuerden que yo ya de este tema ya les había hablado, que es que allá en otros países es muy común que hagan el frogging, que el frogging es cuando una persona entra a vivir a tu casa sin que tú te des cuenta, obviamente, sin que tenga permiso, obviamente, porque esta persona ya te tiene súper, súper estudiado de qué haces, a qué hora sales, a qué hora entras, por dónde estás, si no bajas al sótano, si no subes al ático, etc. Entonces, esta persona puede estar viviendo en tu casa, comiendo de tu comida, hasta se baña en tu baño, usa tu baño, o sea, todo así, porque ella te tiene perfectamente estudiado y pueden pasar meses y tú ni cuántas te das. Simplemente como que dices, ay, como que me faltó una fruta, ay, como que se me acabó la comida muy rápido, ay, ¿por qué? Y eso es todo. Pero como tú no tienes idea de que hay alguien viviendo en tu casa, pues puede ser así de que, ay, bueno, a lo mejor me lo comí, yo no sé, algo pasó. Pero, pues realmente es que es una persona que está viviendo ahí en tu hogar. Y acá lo que comentan, el usuario, que se llama Fail Talk Show Host, dice que el usuario nunca subió nada sobre el tema, ni les digo, nada como para engañar. Ahora, aquí dice en el siguiente tuit, ¿Alguien alteró el contraste del video de hoy? Cada vez más sospechas de que es un ser humano viviendo en los ductos del departamento. Y aquí en este video podemos ver cómo sí hay un poco de movimiento en la cocina. Se ve que alguien está ahí, pues no sé si a lo mejor agarrando cosas, pero de todos modos me da mucho miedo. No sé que me daré más miedo, no, definitivamente sí sé que me daré más miedo. Me daré más miedo que hay una persona viviendo en mi casa sin que yo sepa y me enteré de esta manera viéndolo en un video que un fantasma. O sea, un fantasma puedo convivir bien porque sé que no me hará daño, pero una persona... ¡Qué horror! Entonces, bueno, como les dije al principio, yo me fui a lo que es directo el post en Reddit del usuario original y aquí dice que el post ha sido removido o borrado por los moderadores de donde se está compartiendo, que es en la sección de Ghost en Reddit. Entonces, pues ya no podemos ver... O sea, bueno, como que sí podemos ver, pero no el hilo completo. Y los comentarios, pues son así que yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, pero pues ya ahorita ya no puedes compartir nada porque pues ya lo borraron. Entonces, vamos a esperar, porque esto se publicó, déjenme les digo exactamente, hace tres días. Y, bueno, Real, el último video que les compartí, ese lo publicó hace dos días. Me parece que es, pues ya, lo último que ha publicado. Entonces, bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso, de este video? Hay muchas personas que les digo que está haciendo esto como de editar para saber qué está pasando. Y, pues, hay más personas, como dice el tuit, que están pensando que realmente sí es una persona, pues, que está viviendo ahí, no tanto, a lo mejor como un fantasma o un demonio, aunque, bueno, pues todo puede ser. Pero, bueno, que esté agarrando comida, no lo creo. Entonces, este es el caso que se está haciendo viral por Reddit y por Twitter y por otras redes sociales. Pero me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan. Voy a estar pendiente de lo que es el usuario, a ver si... Porque este segundo como post que hizo, donde publicó el último video, ese no se lo han borrado. Entonces, no sé por qué desconozco, por qué le habrán borrado el otro. Pero, bueno. Entonces, díganme ustedes en los comentarios qué opinan sobre este caso. Este, los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Vamos a ver qué pasa. Y, pues, díganme ustedes qué opinan de una persona nos viendo ahí fantasma, demonio, criatura, avistamiento raro, skinwalker, no sé. Díganme en los comentarios. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos. Y recuerden checar videos anteriores porque la semana pasada hubo cuatro. Este es el segundo de esta semana. Y así. Y están en mis redes sociales públicos también. Así que, bueno. Les mando un besote. Nos vemos después. Y los quiero mucho. Bye.